En este video veremos cómo eliminar MasterCard de Play Store. Para ello, primero tienes que abrir la Play Store en tu teléfono móvil. Ve a tu perfil que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulse aquí sobre Pago y Suscripciones. Seleccione los métodos de pago de las opciones proporcionadas. Tienes que tocar en Ver para ver más métodos de pago. Ahora se abrirá en su navegador. Usted tendrá que elegir el método de pago MasterCard que desea eliminar. Elimínelo desde aquí pulsando la opción Eliminar. No podrás volver a utilizarlo hasta que lo añadas de nuevo. Si te ha resultado útil este video,